Y yo creo que Colima sea el mejor lugar para vivir, por eso queremos que el próximo trienio sea el trienio del deporte, queremos enfocar todas nuestras energías y tener un presupuesto especial para el deporte, queremos también dignificar la figura de promotor deportivo y queremos también que sea además el trienio de la cultura. Estoy convencida que tenemos que reconstruir el tejido social a través del arte, de la cultura y del deporte. Tenemos que seguir rescatando los espacios públicos y traemos un modelo muy interesante que es el modelo Colmenes, que es un modelo que ya está altamente probado tanto en Guadalajara como en Zapopan, que es un centro para la reconstrucción del tejido social inmerso en los lugares más problemáticos de nuestra ciudad. Ya empezamos nosotros con un programa piloto en Bosques del Sur, donde se imparten diferentes clases, diferentes actividades y desde ahí, desde adentro de la colonia, es como se empiezan a adoptar y se empieza a reconstruir el tejido social. Tenemos que seguir fortaleciendo la policía, tenemos que seguir, ya se reformó el reglamento y ya tenemos una, se reformó el sistema profesional de carrera policíaca, se incrementaron los salarios y hoy los policías tienen también ya derecho a censos. Tenemos que fortalecer a la policía con más equipamiento, con más cursos, pero también tenemos que buscarles a las y los policías diferentes beneficios por ser policía. Estamos ya en pláticas con diferentes universidades porque queremos que los hijos de los y las policías tengan una beca para que sigan estudiando y por supuesto tenemos que apoyar también a los policías a que ellos mismos terminen sus estudios, a seguir capacitándoles, a seguir invirtiéndoles más presupuesto en los policías y a seguir también con el equipamiento. Bueno, realmente de platicarte que nosotros nos hemos enfocado mucho para que la gente vea que todo el dinero que van y pagan al Ayuntamiento de Colima en materia de impuestos, pues obviamente se traduzca en un beneficio para cada una de las familias. Y eso es lo que nosotros queremos seguir, es platicar también que queremos una ciudad más iluminada, reformando diferentes reglamentos porque tenemos algunas zonas de la ciudad que todavía no están iluminadas porque no están municipalizadas. Entonces nos hemos esforzado en reformar el reglamento para llegar a iluminar esas zonas porque sabemos que un lugar, una ciudad más iluminada, pues es también una ciudad más segura. Vamos a tener un programa banquetón. Nos hemos dado cuenta que, pues bueno, hace falta la reparación de muchas banquetas en nuestra ciudad. Platicarte también que cuando nosotros llegamos a la administración municipal, llegamos con un desastre financiero tremendo donde no se pagaba seguro social, donde no se pagaba IPECOL, donde no se había homologado el salario, el aumento salarial de las y los trabajadores, ni de la administración pasada ni la antepasada. Entonces realmente llegamos a poner orden. Hoy tú le puedes preguntar a cualquier trabajador del Ayuntamiento y va y pide un préstamo ante IPECOL y se le presta inmediatamente. ¿Por qué? Porque se paga completamente. Entonces hicimos todo este orden financiero y gracias a una gran disciplina financiera se logró ya tener este orden. Y dentro de este orden, pues obviamente estuvimos muy limitados de recursos por todas las deudas anteriores de la administración pasada. Hoy tú te queremos decir que ya con este orden vamos a estar nosotros en condiciones de seguir fortaleciendo y seguir apostándole más a la recuperación de espacios públicos. Platicarte también que nosotros dentro de la administración pasada fuimos la administración más auditada en la historia del municipio de Colima y sin embargo cada una de nuestras auditorías y cada una de nuestras auditorías han salido muy bien. Para nosotros es muy importante ver que lo hace y los ciudadanos vean qué es lo que hace con su dinero porque tenemos que tener total honestidad y platicarte también que estamos muy enfocados en apoyar siempre a los que menos tienen, pero también tenemos que apoyar a los generadores de empleo. Por eso nos hemos comprometido con las y los empresarios a que tener ahora sí la mayor cantidad de trámites en línea y también nos hemos comprometido también en tener una ventanilla única para los constructores, algo que nos lo han pedido la Canadeli y ser unos facilitadores de la planetología. Vamos a tener un programa muy importante que es Emprende por un Click donde queremos que las y los emprendedores rápido puedan emprender y apoyarles también con créditos pero también vamos a tener las licencias a la confianza. ¿Por qué? Porque la gente de Colima es gente buena, es gente trabajadora y cuando tú vas a poner un negocio, pues tienes que rentar el local, tienes que capacitar, tienes que hacerte de un inventario, tienes que pagar miles de cosas y todavía pagar todo lo de la licencia, entonces por eso nosotros te vamos a dar dos meses para que dentro de esos dos meses te capitalices, empieces tu local y después vamos y te realizamos. Ok, muy bien. El apoyo a emprendedores es uno de tus ejes principales. El apoyo a los emprendedores, pero también el apoyo a los pequeños comerciantes. Vamos por el 100% de los tianguis, de la pavimentación de los tianguis porque son cientos de familias, miles de familias las que dependen directamente de la venta en los tianguis y tenemos que apoyarles porque la gente de los tianguis es gente buena, es gente trabajadora. Al igual de los mercados, vamos a seguir apoyando con todo a los mercados. Yo creo firmemente en los pequeños comerciantes, pero también vamos por más créditos para mujeres. Ya se hizo en la administración pasada, queremos seguir fortaleciendo y empoderando a las mujeres porque sabemos que cuando una mujer es económicamente independiente automáticamente empieza a ser menos tolerante a la violencia. Vamos por más capacitación, por más créditos, tanto para jóvenes, tanto para mujeres y por supuesto para pequeños comerciantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!